Empoderamiento. Esta palabra, nueva en gran parte, define a la perfección la situación que atraviesa actualmente la enfermería. Así se ha desprendido durante la inauguración de la jornada Liderazgo Enfermero en Atención Primaria y el Sector Sociosanitario, que se ha celebrado en el Hospital Lucas Augusti de Lugo y que ha estado organizada por la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, junto al Colegio de Enfermería de Lugo y el Consejo General de Enfermería. Hay que tener presente que las enfermeras, desde nuestros primeros años de vida profesional, somos excelentes gestores, porque gestionamos el cuidado desde el principio de nuestra profesión, incluso siendo alumnos. Por tanto, muchas veces la miopía de la política y de los gestores en general no tienen presente el papel que juegan tan importante las enfermeras. En muchas ocasiones, o en la mayoría, somos grandes conocedores del medio en el que nos movemos y creo que tenemos que demostrar que nuestra aportación para el sistema sanitario repercute directamente en los resultados de salud de la población. Las enfermeras están preparadas, o los enfermeros, como cualquier otra profesión en el mundo, como cualquier otra. Lo único que hay que saber es, ¿quiero yo hacer que el mundo cambie mejor en mi entorno? Y evidentemente estoy convencido de que profesionales de la asistencia, profesionales de la salud, como es el caso, están no solo preparados, mentalizados. No se puede entender ya la sanidad sin contar con las enfermeras en puestos de responsabilidad. España tiene profesionales muy preparadas y en esta jornada se ha puesto de manifiesto la necesidad de darle su sitio, porque pueden, sin ninguna duda, aportar valor, ideas y mucho trabajo. Es necesario que también nosotros estemos en los puestos donde se toman decisiones que afectan a la salud de toda la población. La enfermería es una profesión con conocimiento científico. El liderazgo que nosotros tenemos que hacer simplemente es para adaptarse a las necesidades poblacionales. La cronicidad está ahí y la enfermería es la mejor profesión valorada y la mejor profesión preparada para asumir ese liderazgo. Y nada es gratis. Hay que trabajárselo, hay que esforzarse, hay que mentalizarse y hay que tener un par de valor, vamos, un par de narices para meterse en ello y diariamente insistir, trabajar, seguir, no rendirse, tener confianza en sí mismo y confianza en los demás. Durante la jornada también se ha resaltado la necesidad de que las instituciones apoyen la campaña Narsin Now a nivel nacional, pero también autonómico y regional. Una iniciativa que servirá para dar visibilidad y esperan para impulsar medidas que mejorarán aspectos tan importantes como las ratios. Este movimiento que indudablemente va a hacer más visible el papel de la enfermera en la sociedad, empoderándola de una manera importante y desde luego veremos cada vez más enfermeras en puestos de responsabilidad política. También es importante para dar el golpe en la mesa y recuperar nuestra posición, nuestra posición en liderazgo. Gracias.